Nadie comprende lo que sufro yo, cuento a los buenos soños, solo temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el amar es mejor de mi corazón, las veces que me has visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar, para que quiero otros besos sin tus labios, no me quieren ya besar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar es pego de mi corazón, las veces que me has visto llorar la perfidia de tu amor. Me he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar, para que quiero otros besos sin tus labios, no me quieren ya besar. Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura vendrás, qué lejos estás de mí. Mujer, si te lo he buscado. Mujer, si te lo he buscado. Mujer, si te lo he buscado. Mujer, si te lo he buscado.